En julio, el índice de precios de edificios aumentó un 3,05%, con lo cual alcanza una variación acumulada en los primeros siete meses del año de 20,85%. Los elementos que generaron una mayor contribución o impacto al incremento de este índice fueron el tubo EMT, con un incremento de 42,44% solamente en el mes de julio, seguido por el tubo conduit PVC, que aumentó un 10,43%, el cable de cobre, que registra un incremento de 7,16%, y la ventanería, con un aumento de 9,79%. Con respecto al índice de precios de edificios, también aumentó durante julio y registró una variación mensual de 0,71%, con lo cual alcanza una variación acumulada en los primeros siete meses del año de 15,11%. En este caso, el incremento del índice se debe principalmente a aumentos de precios que se registraron en algunos elementos, principalmente en la instalación eléctrica, que aumentó 7,16% durante el mes, celosías, con una variación mensual de 9,79%, puertas de madera, con un aumento de 5,70%, y marcos y batientes, que también aumentó un 3,82%.